... Pensábamos que la previa iba a ser otra, que íbamos a poder hablar un poco de fútbol de la previa del partido. Los equipos se están calentando hace ya algunos minutos, pero hace también unos minutos, hinchas al menos ubicados en la parcialidad de Recintano. Sí, sobre la calle Balcar se ingresaron al campo de juego porque se ha producido una rotura del alambre olímpico que bordea aquí el estadio Colasurdo, desde donde estamos comenzando nuestra transmisión, lo que obligó a un despliegue policial inusitado antes de comenzar el juego. ¿Se puede jugar en estas condiciones? Vamos a ver qué resuelven ellos. Y un detalle muy importante, han ingresado los dos equipos a la usanza de los grandes torneos del mundo, de la Champions. Con la pelota y dejó pasar una buena chance. Gargalione con la bola, 0 a 0, la juega larga, atención, se viene Ferro peligrosamente, el centro al área, devuelve con golpe de cabeza y saca a Grigera la pelota que pega en la travesa. ¡Gol, gol, 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 gol! A ver, a ver, el árbitro marca la mitad de la cancha, en línea va a correr a la mitad de la cancha, el árbitro vuelve y crea la confusión si realmente va en el gol o no. Cayó un hombre en el piso de Ferro. Nos queda la duda cuando se llevan contabilizados 5 minutos si el árbitro decreta el gol o no de Ferro. Vamos a ver. Es gol, eh. En línea marcó la mitad de la cancha, es gol. Es gol... Es gol de Ferro, Dionisio Schwin. Muy inclinado, eh. Muy inclinado, muy descubierto el palo derecho. Vamos a ver, remató... ¡El palo derecho, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro, gol de Ferro, gol de Ferro! Jonathan Campos, con excelente perfil de pierna derecha por encima de la barrera, desmarcamos con Machi Donofrio. Estaba muy descuidado el palo derecho del artículo Rodrigo Vivas. Para Vivas, Vivas, que elude a Texel, el público aplaude, dejó la pelota para Campos y está en tercero, destruirá el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro, Dionisio Schwin! ¡Qué golazo! Réplica mortal contra golpe letal. Quedó mal parado el Chaira y apareció Dionisio Schwin. ¡Gol! La primera se suspende. Vamos a ver qué es lo que pasa mientras los jugadores de Ferro aprovechan para... ...el partido, Jerónimo Gallo. Las cámaras de Coco Pirola que están justamente mostrándole. Transcurrían 26 minutos. Se paraliza el juego. Está ganando por dos tantos contra cero Ferro. Sí, lamentablemente imaginábamos este desenlace. Racing está perdido en la cancha. Racing no tiene juego. La serie estaba casi remontable. Ferro aprovechó perfecto las situaciones que tuvo. El Lini está llamando al árbitro del partido. Sí, hay presencia policial. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que apreciamos desde acá es que la tribuna está tranquila, Tano. Sí. Un ejército de uniformados, ¿eh? ¡Uy! Mirá, mirá qué enojado que está. ¡Uy! Se sacó de... Está muy enojado. Se va a tener que ir expulsado Texeira, ¿eh? Al menos desde acá no entendemos el nerviosismo, la presencia policial, porque las tribunas estaban tranquilas, me parece. Y lo termina Gallo. Lo termina Gallo. Lo da por finalizado. La verdad está todo muy caliente en el campo de juego. Ferro festeja, Tano. Y ahora hay que ver, ¿eh? El desalojo del estadio, ¿eh? Sí, sí, vamos a estar en breve desde el campo de juego, Tano. Nos tomó por sorpresa, como a todos aquí. Sí, realmente, ¿eh? No entendemos bien qué pasó. Suponemos que es algo en el banco, en la zona de... Cuando se tienen que tomar estas medidas netamente reglamentarias, para nosotros no es nada satisfactorio. Pero llegado el caso, lo que uno busca en principio y fundamental, es preservar la integridad física de los jugadores, de los protagonistas y de la gente que viene a ver el espectáculo. Así que, bueno, eso fue lo que en un principio pactamos con el comisario y el jefe del operativo. ¿Qué te decían ellos? Y ellos, en un principio, después lo sucedido, antes del comienzo del juego, lo que me manifestaron fue que la voluntad de ellos estaba en poder jugarlo, pero que si llegaba a pasar algo que fuese de una mayor escala y que no se pueda resolver en brevedad, lo íbamos a dar por finalizado. Y, bueno, eso fue lo que me vinieron a manifestar ahora, porque en principio rompieron alambrado, ingresó gente. Cuando se enciende el fuego allá atrás, ¿no corrió peligro, suspensión el partido? No corrió peligro porque lo primero que pregunto es si corre riesgo, más que nada, la integridad física del arquero o de la red del arco, que por ahí puede llegar a hacer algo que puede llegar a interferir en el juego. Como ninguna de esas dos cosas sucedía y se resolvió en breve tiempo, eso se pudo continuar. Pero esto no, porque ya empezaba a estar en riesgo la propia integridad física de los efectivos policiales. ¿Qué es lo que pasó actualmente? Y ingresó medio cuerpo adentro del campo de juego algunos simpatizantes de la parcialidad visitante y con un artefacto similar a una gomera o una gomera, estaban arrojando elementos proyectiles hacia los uniformados y eso en cualquier momento, como le pegó a ellos, podía pegar a nosotros y no era lo que se buscaba. La verdad que nosotros no buscamos para nada llegar a resolver un partido de esta manera que no nos sirve para nada a nosotros porque es algo que estamos esperando hace mucho tiempo. En la previa fue un partido, un clima tenso. Una vez que hablamos con los chicos, tanto Maximiliano Gargarione como Matío Ardozgoite son dos señores que conocen muy bien el juego, entonces lo único que les pedí fue colaboración para sus propios jugadores y que pueda transcurrir de la mejor manera. Creo que dentro del campo de juego en sí el transcurso del encuentro no se vio afectado por lo de afuera, pero sí obviamente mantiene atento porque en cada jugada que yo estaba, que podía, miraba para ese lado para ver que no pasara nada y bueno, en algún que otro momento te llega a desconcentrar o sacar de tu eje que es el transcurso normal del partido.